Una batalla diaria es la que vive este pequeño, Diego Alejandro Ortiz, quien padece hemofilia, una extraña enfermedad que le causa hemorragias crónicas, por lo que su madre, Andy Yulisa Gallegos, le ha tocado convertirse en su enfermera las 24 horas del día para mantenerlo con vida. Todo esto lo hago diario, ahorita por lo de la cirugía, luego va a ser un día sí y un día no. Por si no fuera poco, ahora esta familia debe luchar contra la deportación. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE le notificó a Gallegos que debía salir del país en 15 días o sería deportada. Para esta madre inmigrante esto es una doble sentencia a muerte, para ella y su pequeño. Puede tener un sangrado y, o sea, él puede fallecer. Llorando, la inmigrante hondureña recuerda que llegó a Estados Unidos hace cinco años, huyendo de la violencia en su país, Honduras, donde varios de sus familiares fueron asesinados por las maras. De regresar podría enfrentar el mismo destino. Este caso es de vida o de muerte. Si deportan a esta mamá con su hijo ciudadano de dos años que necesita atención médica, él va a morir en Honduras. La desesperada madre ha agotado todas las vías legales para permanecer en el país. Incluso solicitó un amparo de asilo. Pero un juez de inmigración se lo negó, asegurando que la violencia no es un recurso válido para obtener este beneficio. El abogado de la familia ha intentado jugar una de sus últimas cartas escribiendo a congresistas de la zona para ver si interceden con ICE para salvar a esta madre de la deportación y a su pequeño de una sentencia a muerte. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. ¡Gracias!